Música 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 Subía un arca montaña Subía un arca montaña Y buscando leña Subía un arca montaña Y buscando leña Subía un arca montaña Como no encontraba Y que ya al bachá Baje de nuevo Subía un arca montaña Y buscando leña Y buscando leña Subía un arca montaña Subía un arca montaña Subía un arca montaña Y buscando leña Subía un arca montaña Y buscando leña Y buscando leña Y buscando leña Y buscando leña Subía un arca montaña Subía un arca montaña Subía un arca montaña Subía un arca montaña ¡Gracias! ¡Gracias!